Como toda una tradición y en homenaje a la tierra y la naturaleza, se inauguró los tapetes florales de Patamban, fiesta michoacana en la calzada Fray Antonio de San Miguel Iglesias. Los tapetes florales, que forman parte de las actividades del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, fueron elaborados por artesanos de Patamban, pertenecientes del municipio de Tangancí, Cuarón, Michoacán. Las obras destacan por su originalidad, sobre todo por las figuras hechas a través de semillas y pétalos de flores de distintos colores, para formar figuras como músicos, animales, instrumentos musicales y banderas de otros países. Estamos recolectando las flores desde dos semanas antes, tenemos que recolectar semilla por semilla, florecita por florecita, y es una emoción porque es bonito ir al campo y recolectar las flores. En esta ocasión el festival nos dio la oportunidad de traer cuatro oficios especializados de Patamban. El primer oficio es barro bruñido, el segundo oficio es barro vidreado y el barro de Cambray que se está perdiendo. Para darle ese toque de fiesta se presentó el ballet Corcovi y Media Luna, para ofrecer danza y música tradicional que los asistentes disfrutaron y ovacionaron. Con información de Luis Galindo e imágenes de Mara Martínez, enviados, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!